Hola amigos, por fin ha llegado este vídeo que tanto estabais deseando, y bueno, y yo más porque podéis imaginar que tenía muchas ganas de empezar a hacer la batería, de pasar de la teoría a la práctica, a la práctica, y veréis, esto lo veis, esto es un Powerwall, una pared de fuerza, una pared de energía, porque contendrá la batería de litio y los inversores y la parte eléctrica, toda la energía, toda la generación de energía, a excepción de las placas solares que están en el tejado, estará en esta pared. La batería, como veis, está a medio hacer, partes estas, si veo que el vídeo se hace muy largo, dejaremos la parte eléctrica para explicarla en otro vídeo, los suscriptores no lo vais a perder. Que conste, esto es el descargo de responsabilidad, el disclaimer, yo aviso, esto es como lo hago yo, en ningún caso digo cómo hay que hacerlo. Yo estoy explicando cómo lo hago yo, seguro que se puede mejorar un montón, y también seguro que se puede hacer de mil maneras diferentes. Explico cómo lo hago yo, a las conclusiones que he llegado, los problemas que me encuentro, y cómo los voy solucionando, y bueno, como sé que muchos me preguntáis, muchos estáis intrigados, pues voy a, a medio hacer, a medio hacer, voy a explicaros en qué consistirá todo esto, y las diferentes, el inversor Fronius está conectado en AC-OUT, en relación al Victron, o sea, a la salida de la corriente alterna que genera el inversor. Y, para evitar problemas, he montado un conmutador, que está aquí, este conmutador de aquí, un Hager, todos estos cacharritos y todas estas cosas, en la descripción del vídeo, si alguien lo quiere comprar, lo encontraréis fácilmente, porque lo tengo todo allí, para que no tengáis de buscarlo. Y bueno, sin perder más tiempo, os voy a ir explicando por partes, lo mejor es no enrollarme demasiado, para que no se haga esto larguísimo. Como siempre, claro. Voy a explicar un poquito, por encima, todo lo que es esta pared de energía, y las modificaciones que tenía que hacer, para que se entienda un poquito, antes de entrar en materia de lo que es la batería propiamente dicha. Y así, si alguna cosa despierta un interés especial, en otros vídeos se profundizará. He modificado que la derivación individual de mi caso, o sea, la acometida de corriente, me llegue aquí. Antes llegaba a otro cuadro, a otro cuadro que se ha convertido en secundario. Ahora, este es el cuadro principal. La corriente me llega a este aparato de aquí, que es un protector de sobretensiones, que hace la función de interruptor general. Smart meter, diferenciales, repartidores, esta es la parte que alimenta al Fronius, como si fuera una zona de la casa, un subdiferencial, submaneto térmico, su protector. Esto, otro diferencial que va para el búnker es esta habitación, los termos, un diferencial de alta sensibilidad. La caja de corriente continua, separada del resto, que es la que alimenta el Fronius. El Fronius está a la salida del Víctron. O sea, la corriente que viene de la calle pasa a través del Víctron. Es una de las entradas que tiene el Víctron. La otra entrada es la batería, naturalmente, y que ahora no está puesta. Y en la salida está el Fronius. El Víctron se encargará de engañar al Fronius. Digo engañar porque es realmente para que se entienda. Un Fronius de estos, si te quedas sin corriente, deja de funcionar, porque está conectado a la red de la casa. Cuando tenga esto, podré cortar la corriente general o se vaya la corriente general, lo que sea, seguirá funcionando. ¿Por qué? Porque estará engañado. El Víctron le estará dando corriente y él seguirá funcionando, que es la grandeza de este sistema y por eso lo hago. Para poder estar aislado, semi-aislado, con apoyo de la red de la calle, a cortada voluntad, como quiera. Podré gestionarlo. Y, aparte, me da mucha versatilidad este asunto que he puesto aquí, que esto es un conmutador. Es un conmutador ahora mismo, no me está funcionando aquello. Es evidente, la batería está a medio construir y estoy teniendo corriente. ¿Por qué? Porque lo tengo en posición bypass, posición para abajo. Cuando tenga todo funcionando, lo pongo en posición para arriba y funcionará el esquema, como está ideado, que funcione. Este sistema me permite, si hay una avería, cualquier cosa, sin tener de tocar un cable, vengo aquí, lo bajo, lo pongo en la posición esta, en bypass y anulo todo el sistema de baterías y voy normal. Una grandeza. Vamos para la batería, que es lo que os interesaba. Como este sistema del bypass, creo que ha despertado interés ya, me lo imagino, el Hager este. Os enseño el conexionado y el diferencial que he puesto a su salida. A la salida he puesto un diferencial para protegerlo porque, claro, lo alimento directamente tal como sale de aquí la corriente. Porque esto, el esquema de Victron es así. La entrada de la corriente va directa allí y, claro, es un problema. Si se estropea, después hay que modificar mucho cableado para volver a tener luz. Yo prefería tener una cosa que, si tengo un problema ahí, rápidamente poder modificar. Y aquí os enseño el conexionado, para que lo veáis. Podéis parar la pantalla y verlo. La corriente de la calle entra por aquí, sale por aquí. Aquí es donde he puesto el diferencial. En esta salida, el diferencial de protección, para que tenga una protección sin manipulo aquí que tuviera un accidente. Entra en el Victron, en el IN, sale por el LACE OUT, llega aquí y sale ya al resto de la línea de la casa. Ya va para el resto de la casa, al Fronius o todo lo que hay. Y aquí es el sistema de puenteo que hay. Así, cualquier persona que lo quiera hacer, ya puede hacerlo. Es una cosa muy práctica para esto y para cualquier otra cosa, hacer un bypass de este tipo. Esto, como veis, son diferentes partes. Y las he dividido en zonas individuales. Serán baterías de 3,7 voltios cada una. En zonas individuales que si tengo que hacer una modificación, una reparación, cualquier cosa, puedo retirar una y una por una, que es lo que voy a hacer ahora. La modificación que tendré de hacer, me irá perfecto haber hecho este sistema. Es desmontable, saco uno, reparo, modifico y lo vuelvo a colocar. Porque esto, ¿cómo funciona? Esto será una batería, esto es lo que llaman una batería genérica de 48 voltios. Será algo más de 48 voltios, porque al trabajar con litio, litio tiene otros voltajes que no el plomo, y la batería clásica de 48 voltios, porque el plomo eran elementos de 2 voltios, bueno, en estas el voltaje es un poquito. Pero es lo que llamamos categoría de baterías de 48 voltios. Y se hacen con 14, normalmente, en litio se hacen con 14 elementos. Hay gente que las hace de 15, entonces ya nos pasamos incluso bastante más. Se hacen normalmente con 14 elementos de piezas de litio. Cada uno de 3,7 voltios es genérico. Claro, cuando están cargadas, llegan hasta 4, podría llegar hasta 4.20, no se sube tanto, no se sube tanto para evitar problemas con las pilas que duren muchos años, se cargan menos, y también la descarga se limita hasta 3.40 o así. Podría bajar mucho más, pero se llevan de 3.40 a 4.05, 4.10, como mucho. Bueno, las pilas estarán aquí. Ya habéis visto el sistema que voy a hacer de los paquetitos, ya lo veréis. Todas estas están en paralelo. Paralelo, recordemos que aumenta la capacidad, y así está en serie que, recordemos, la serie lo que hace es aumentar el voltaje. Por lo tanto, de aquí a aquí, la gente que no tema, aparte que esto irá tapado luego, pero es igual. Podría tocar, con la batería en funcionamiento, podría tocar aquí perfectamente, que no pasaría absolutamente nada. ¿Por qué? Ahora lo veréis el porqué. Simplemente que tengáis en cuenta que del primer busbar al último, que hace el metro noventa y seis, suponiendo que me llegaran los brazos a tocar del primero al último, del primero al último habría un voltaje, aquí va ya los cálculos. Fijaros, la pila nominalmente, estas baterías nominalmente son de 3.7 voltios. Multiplicado por 14, o sea, de punta a punta de la batería, metro noventa y seis, que yo metiera un brazo aquí, y otro brazo aquí, a este extremo de aquí, otra mano aquí, habrían cincuenta y un voltios aproximadamente. ¿Vale? Con las pilas cargadas a tope, cincuenta y siete voltios coma cuatro, y con las pilas descargadas, a lo que yo considere que están descargadas, que este es cuarenta, cuarenta y siete coma seis voltios. Ya os digo que podrían bajar las pilas hasta dos ochenta, dos setenta, pero es una tontería. Es una tontería porque el grueso de la energía está alrededor de los tres coma siete voltios, que es el nominal de las baterías. He hecho aquí una simulación de poneros catorce celdas en serie, para que veáis que catorce series en serie dan cincuenta y seis voltios coma cuatro. ¿Qué me indica eso? Que están bastante cargadas. Claro, las tengo aquí preparaditas, las tengo bastante cargadas. Esto, esto, esto ya es una batería de cincuenta y seis voltios. Es una batería esto. Pero claro, es una batería que tiene una una capacidad media de dos mil cuatrocientos y pico miliamperios. O sea, dos coma cuatro amperios. Esto sería una batería de dos coma cuatro amperios hora de capacidad y de cincuenta y seis voltios. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer yo aquí? Yo voy a hacer que aquí, esta, sería esto de aquí. La segunda, esta de aquí. La misma fisonomía. Todas en serie, aquí. Lo único que pasa es que aquí me cabrán ciento ochenta. Porque en estas sesenta ranuras, que hay quince holders de cuatro, de cuatro, ¿veis? Que son cuatro cada uno. Son cuatro, cuatro. Como pondré tres pilas en cada uno, se convierte en ciento ochenta. O sea, que será una batería como esta que tengo aquí hecha. Pero imaginaos que hubieran ciento ochenta paralelos aquí, ciento ochenta paralelos aquí, ciento ochenta paralelos aquí. Tocándose culo con cabeza, culo con cabeza, culo con cabeza. Por lo tanto, el culo con cabeza este de aquí a aquí es esto. Puedo meter el dedo que no pasa absolutamente nada. Hay el mismo voltaje. ¿Por qué? Porque están unidos. Están unidos. No hay ningún peligro. Aparte de esto, por cuestiones estéticas, por cuestiones de limpieza. No quiero que las arañas me tengan telarañas aquí. Voy a hacer unas tapas. Lo voy a tapar con un... con una especie de metraquilato transparente o una cosa de estas. Esto, lo enseño, estará unido con unos tornillos, ¿eh? Que agarran unión eléctrica, ¿eh? He puesto dos busbars, porque como lo tengo de hacer desmontable, tengo de hacer dos busbars. Si no, hay gente que lo hace, lo podrían hacer con un solo busbar, todo en una madera, pero entonces sería indesmontable, porque sería un tamaño gigantesco. Pero los hilos fusibles irían todos a una sola barra, ¿vale? Por lo tanto, no hay peligro de que tenga una diferencia de potencial de aquí a aquí. No hay diferencia de potencial porque están unidas, ¿eh? Lo recalco porque sé que... gente que ha visto esto en fotografías, me han recalcado, oye, que aquí alguien tocando se va a electrocutar. No. Podrás meter... si quieres puedes meter la lengua aquí, que no te va a pasar absolutamente nada. Bueno, otro tema. Otro tema. Otro tema. Un poquito de números de la batería, porque hay que entender las cosas con números para... Ya sé que es pesado, pero si no, no se puede argumentar el grosor de los hilos fusibles y estas cosas si no se entiende de números. Las pilas, más o menos, todo el conjunto de pilas, que yo recomiendo que sean todas de la misma marca, el mismo tipo, para que no sea una batería Frankenstein, ¿eh? Second Life Battery, Fernando Iván, la empresa esta que es de Madrid, que recupera baterías, te crea paquetes, te hace paquetes preparados para hacer tu Powerwall de todo pilas del mismo... del mismo padre y de la misma madre, ¿eh? Que eso es muy... yo creo que es bastante importante, de cara a la seguridad. Bueno, y la fiabilidad del Powerwall. Y entonces, más o menos, yo el conjunto de pilas que tengo tendré una media de 2,45 amperios hora. O sea, 2.450, más o menos, la media de todas las baterías que tengo. Multiplicado por las 180, que forman un grupo, es una batería de 3,7 voltios y 440 amperios hora de capacidad, aproximadamente, ¿eh? Suponiendo que la media sea esta. Es una media que, he hecho así por encima, poco se alejará de este número. Puede que incluso un poquito más, pero bueno, pongamos que esta es la media de la potencia. Por lo tanto, recordemos que los paralelos aumentan la potencia, es la capacidad, y las series hacen el voltaje, ¿eh? Por lo tanto, esto es una batería, es una batería de 3,7 voltios. Hago así, de arriba abajo, para que entendamos que esto es una batería de 3,7 voltios y de 440 amperios, 441 amperios hora. Que, multiplicado por el voltaje total de la batería, el voltaje total, aquello que hablábamos antes, el nominal, con las baterías a medias, el nominal de la batería, 51,8 voltios, es una capacidad, una capacidad de energía, esto tiene, esto es una medida de energía, kilovatios hora, es una medida de energía. Es para, sirve para saber, más o menos, qué cantidad de energía podrá almacenar toda esta batería. Pues unos 22, 23 kilovatios hora almacenará de batería, de energía. Así yo sé que, por supuesto, si yo cada día necesito, a la noche, 5 kilovatios hora, con una batería de estas, paso la noche, de sobras, absolutamente, de sobras. ¿Vale? Otro tema, otro tema, otro tema es, ahora hablaremos de intensidades. La intensidad es, se mide en amperios, amperios, amperios pelados. Eso es la intensidad. Este inversor es de 5.000 vatios. Más o menos, haremos números redondos, si yo lo hiciera trabajar a tope, que dijera, quiero fabricar 5.000 vatios, extrayendo de la batería. O, quiero cargar las baterías con una potencia de 5.000 vatios, de potencia de 5.000 vatios. Más o menos, sería, con el voltaje este de los 55 voltios y tal, sale a unos 90 amperios, más o menos. 90 amperios. Redondeemos, porque 90 amperios me va bien, me va bien, me va bien cuando hay 180 baterías. 90 amperios, 180 baterías, significa, significa, que tocan por cabeza, por cabeza, aquí habrán 180, 180 baterías, habrá 180, tocarán por cabeza medio amperio, 0,5 amperios. Como yo pondré paquetes de 3, esto será así. ¿Veis qué bonito que queda? 3 baterías, son medio amperio aquí, medio amperio aquí, medio amperio aquí, de intensidad. Porque ahora vamos a hablar de los fusibles y nos interesa hablar de intensidades, intensidades, para hablar de las protecciones. Trabajando a tope, medio amperio. Cuando seamos realistas, haremos trabajar la batería a tope, si esto lo queremos tener para una emergencia, para la noche, normalmente, esto trabajará ultra, mega, súper descansado. Esto trabajará como un trote cochinero, como si fuera un corredor de fondo que corre a trote cochinero. Súper descansada, ni generará calor, apenas calor, porque con las baterías saldrá una ridiculez de potencia. Pero es igual, tenemos de hablar del tope. El tope es medio, medio y medio, o sea, 1,5 por paquete. Un amperio y medio. El fusible este que he puesto aquí de protección, entre baterías, este fusible de aquí, perdón, estaba un poco anuado. Este fusible es de 0,2 milímetros y resiste 5 amperios, según el fabricante. Y este es de 0,45 milímetros y resiste 13. Y aquí vienen ahora los experimentos que vamos a hacer. Y veréis que aquí me he pasado y tendré de modificar y modificar este hilo. No hace falta que lo modifiquen los dos lados, solo que modifiquen un lado y habrá bastante. Pero ahora veréis las pruebas y el porqué y cómo lo argumentaré todo esto. Porque hay que entender esto del medio amperio. Y también hay que pensar, el inversor este, el Victron, tiene unas capacidades tremendas. Puede puntualmente trabajar al doble de potencia. En picos, al doble. Pues ya está, vamos aquí, al doble. Noventa no, ciento ochenta amperios trabajando al doble en picos de potencia. Saldrían tres amperios. En vez de medio, tres. El cinco amperios me resistiría. ¿Me entendéis? Hay que hacer un poco de números. Y después de pasar también un poco de los números a la práctica, que es lo que voy a hacer ahora con unos pequeños experimentos que estoy seguro que encontraréis súper interesantes. Como podéis ver, tenía muchas cosas que explicar y muchos trozos de vídeo que mostrar. Me ha sido imposible en un solo vídeo montarlo todo. Seguramente haga otro vídeo con los pormenores, con los detallitos constructivos. En este vídeo hay mucha teoría e intento mostraros algo de práctica también con estas imágenes superpuestas para que os hagáis idea del montaje. Combinando una cosa con la otra, creo que os haréis bastante la idea. Y ya intentaré hacer otro vídeo, si lo deseáis, mostrando todos los detalles y explicando las cosas. Así, y se me olvidaba, el estaño. Creo que he hecho pruebas con otro estaño y no es lo mismo. Fijaros este estaño, qué brillo hace. Supongo que cuando soldaba ya lo habéis visto, qué brillo se hace. Es increíble. Este estaño va muy bien. He probado otro estaño y no... Aquí va a soldar en el plástico para soldar ahí. Es una maravilla. No sé qué tiene este estaño, pero es una maravilla. Ya hemos hablado de trabajando a tope. Que casi nunca trabajar a tope. No sé si oís los truenos, pero está tronando tremendo. Tengo unas tormentas en esta zona. Bueno, las posiciones que estaba hablando. Ah, sí. Los fusibles. Yo primo la seguridad a tope. Y ahora veréis, he hecho un experimento, una prueba, para determinar y a ver qué conclusión sacamos entre todos del diámetro de los fusibles. Esto es 0,45 y esto es 0,20. Y primando la seguridad. Veréis lo que pasa y las conclusiones que voy a llegar. Bueno, voy a hacer una prueba sobre el terreno. Una prueba que hubiera tenido que hacer al principio cuando hice el primer módulo. Pero mira, hasta que no he pasado la mitad de la batería no se me ha ocurrido hacerla. ¿Cómo estoy montando esto? Estoy protegiendo las baterías individualmente con hilo fusible de 0,2. 5 amperios. Según el fabricante estas baterías son capaces de entregar una intensidad instantánea de 5,2 amperios. Por lo tanto, es la máxima fuerza que pueden hacer instantáneamente. Y aquí he puesto hilo fusible de 0,45 milímetros, que es ese de ahí, que según el fabricante resiste 13 amperios. ¿Y qué pasa cuando hago un cortocircuito? Veis, fijaros. He puesto esto rojo para que sepa que ese lado es el positivo. Pero yo manipulando puedo meterlo al revés. O esto puede sufrir una avería y cortocircuitarse la batería o cualquier cosa. Cualquier cosa que... Si pasa en una de estas queda aislado por el hilo fusible este, que las otras ya no pueden atacarla porque funden el fusible. Pero claro, esta de aquí, la de abajo del todo, queda sujeta con dos fusibles fuertes que podría pasar cualquier cosa. Ya veréis, voy a hacer la prueba. Ya veréis qué pasa. Lo voy a levantar un poquito para que lo veáis, para que se vea mejor. Fijaros aquí qué pasa aquí. Porque ya he hecho la prueba varias veces, ya sé lo que pasa exactamente. Ya veréis ahora. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? A ver, lo pongo bien. ¿Lo habéis visto cómo ha saltado el fusible? Y ahora la de abajo sigue estando cortocircuitada. Y no tiene fuerza para fundir. No tienen fuerza para fundir este. A lo mejor sí. Si fuera un cortocircuito total y estas atacarán, esta sí que se fundiría. Pero no quiero arriesgarme porque quiero oprimar la seguridad. Mira, fijaros. Meto la cámara térmica. ¿Lo veis? 80 grados. 82. No sé si se ve. El tope que muestra cada vez está aquí abajo. Bueno, también lo indica por ahí. Es que como hay tantas indicaciones. ¿Veis? 80 grados. Sigue cortocircuitada. 84. Hay unas protecciones dentro que seguramente cuando llegara a un punto crítico saltarían y no utilizarían la batería. La batería. Por eso no la quiero estropear y la quito. ¿Veis? Las otras, ¿veis? Siguen frías. ¿Veis? Las otras baterías. ¿Lo veis? Están todas frías. Es que hay unos reflejos que no sé si veis nada. Bueno. Voy a quitarla. ¿Veis? A ver la temperatura. Como baja. 75. 73. ¿Veis? Baja. A ver que no haya reflejos. 62. ¿Veis? ¿Veis? Va bajando esto. 62. ¿Habéis visto que se calienta la punta positiva de la batería? Es curioso, ¿eh? El cortocircuito afecta ahí. Es justamente donde el fabricante pone las protecciones esas. El CID y el PTC. Bueno, varias cosas que exactamente no sé qué son. Pero bueno. No quiero. Me parece que cuando saltan ya es para salvar. Es un bombero que hay aquí dentro escondido. Pero no quiero yo inutilizar la batería. Es una pena. Es para hacer pruebas. Y lo que está claro es que tengo que cambiar el hilo fusible. El hilo fusible que sujeta a los holders. ¿Eh? Todo. Bueno. Lo dejamos aquí. ¿Eh? Lo que está claro es que tengo que cambiar de un lado al menos el hilo fusible. Y poner uno más sensible. 5 amperios. Lo más seguro es que ponga un crystal fus. De estos un fusible de cristal. Que están tarados a 5 amperios. O también podría poner hilo fusible de 0,2 milímetros. 5 amperios. Como según los números que hemos hecho antes. Como mucho va a pasar un amperio y medio. A través de estos paquetes. ¿Eh? Medio amperio por cada pila. Pues con el. Con. Es que es suficiente. No hace falta tanto. Y yo dormiré más tranquilo. Estaré más tranquilo. Si. Si esto está bien protegido. Pues lo que está claro. Es que. Como quiero primar la seguridad. Y. Y si ocurriera cualquier problema. Quiero. Quiero estar protegido con fusibles. A pesar de que las baterías. Veréis las baterías de los portátiles. Las baterías de las bicicletas. Las baterías de los patinetes. Que meten níquel por todos lados. Y no meten fusibles. Yo prefiero estar protegido con fusibles. E intentarlo calcular lo mejor posible. Y evitar problemas. Si pasa cualquier cosa. Prefiero que se fundan fusibles. Prefiero pasarme días y días soldando hilos fusibles. Que no tener. Después lamentar. Accidentes. Y problemas. Y ahora. La prueba que voy a hacer. Es. Con hilo fusible de 0,20. 0,20. Aguanta 5 amperios. Ahora daremos la prueba. A ver qué pasa. Si corto el circuito. Una batería o cualquiera. Y lo adjunto así. A ver qué pasa. Espera. Que no me quiero quemar. Lo voy a hacer así. Que no se haga caso. Me queme el dedo. ¿Lo visto? ¿Lo habéis visto? Supongo que se habrá visto. Porque estaba yo mirando aquí. Ha fundido instantáneamente. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer. Vamos a hacer la misma prueba. Con el hilo fusible de 0,45. Vamos a ver. Si los paquetes estos. En vez de hacerlos así. Con el hilo fusible de 0,20. Para proteger individualmente las celdas. Que es un plus. Yo creo que es un plus ya. De seguridad. Si no. Si lo hubiera hecho con barra fusible. Como al principio empecé a hacerlo. Claro. No protejo individualmente. celda por celda. Pero entonces aquí sí que. No hubiera. Si esto lo pongo al revés. Eh. Fundiría el fusible. Porque claro. Son tres. Que luchan. Y entonces sí que. 5. 10. 15 amperios. Esto tiene. Resiste 13. Fundiría el fusible. Pero yo como he querido. Hacer este plus de seguridad. Tengo de bajar el fusible. Está clarísimo. Que tengo de poner. Si quiero estar tranquilo. Poner aquí. Un hilo 0,20. Porque. Veis. El hilo 0,45. Que aguanta 13 amperios. Esta es la misma pila que antes. Si hago la prueba. Lo veis. Veis que hace chisporroteo. Pero no. Lo calienta. Bueno. Lo ha llegado a fundir. Lo ha llegado a fundir. Pero bueno. Eh. Eh. Yo que sé. Ahora me ha hecho quedar mal. Ahora este me ha hecho quedar mal. Es increíble. Aquí no funde. Y aquí ha fundido. Vamos a hacer la prueba otra vez. Bueno. Vamos a ver. Otra prueba. Otra vez. Hilo fusible de. Es la misma batería de antes. Hilo fusible. De 0,45. He estado pensando. A lo mejor es porque aquí. Es un cortocircuito directo. Y aquí era. Un cambio de polaridad. Pero bueno. Así tenéis. El que quiera hacer un powerball de estos. Con estas pruebas que he hecho yo. Y las que pueda hacer él. Puede llegar a conclusiones. Puede fabricarlo así. Con tira de. Antes he dicho tira fusible. Es tira de níquel. Eh. Juntar tres. Y poner el fusible directo. Es una opción buenísima. Pero yo. Ya te digo. Me ha parecido que esto era más seguro. Pues voy a ir a lo seguro a tope. Ya tanto me da la prueba que salga aquí. Si lo vuelvo a fundir. Me es igual. Porque antes me he quedado. Planchado. De verdad que me he quedado planchado con la prueba esa. No me pensaba yo. Que lo fundiera. Pues vamos a hacer segunda prueba. A ver qué pasa ahora. Ahora no. No sé qué habrá pasado allí. No creo que. No. ¿Ves? No. Noto calor. Noto que se calienta. ¿Ves? Sí, sí. Esto se está calentando. Pero ves. Ahora no lo funde. A lo mejor era un trozo de hilo que estaba más defectuoso. Yo qué sé. ¿Eh? Ahora no se funde. Venga. ¿Ves? Y yo podría editar el vídeo y borrar aquello y no deciros nada. Y quedar como un campeón. ¿Eh? Decir. Mira, veis. No se funde. Se calienta esto. Meteros aquí en la cámara térmica. Esto se está calentando. No se funde. Peligroso. Podría pasar cualquier cosa. Pero no. Mira. Eh. Lecciones que se sacan de esto. Ya para no marearos más. Lo mejor es siempre. Eh. En caso de duda. Siempre. A lo más seguro. Y lo más seguro. Que es lo. Que es lo que nos dice el sentido común. Poner aquí un hilo también de 0.20. Si luego con el Powerwall funcionando a tope. Me da problemas tener un hilo aquí tan fino. Pues ya decidiremos a ver que hacemos en ese momento. Pero ahora. Bueno ahora. Yo. Me decanto por eso. Y ahí queda. Y en los comentarios. Ya opinaremos sobre el tema. Después las baterías. Tienen dentro. Debajo. Aquí justamente debajo del polo positivo. Eh. Tienen. ¿Veis que hay como unos agujeros de ventilación? Esto forma parte de un. Tiene un par de sistemas. Tiene el CID. Y el PTC. Bueno. Son unas cosas. Que tampoco puedo explicar mucho. Porque no lo conozco a profundidad. Si alguien lo sabe. Se lo agradeceré que lo explique bien. Eh. Pero bueno. Protegen la batería. Si por ejemplo. Ocurriera algo dentro. Que alcanzara grandes temperaturas. La misma presión. Que se generara dentro. Se pararía con unas láminas. Que hay aquí debajo. Abro a grosso modo. Y después también hay como unas cosas. Bimetal. Que también en caso de. De sobrecarga. De cortocircuito. Bueno. Eh. Se. La cuestión es. Es. Yo le. Yo interpreto. Que es como una especie de bombero. Eh. Como un bombero. Que tenemos escondido aquí. Dentro de cada celda. Que. Hace su faena. Y bueno. Las baterías de calidad. Como esta. Esto es una marca buena. Pues lo tienen. Eh. Yo no sé que baterías lo tienen. Lo dejan de tener. Otras marcas. Pero estas. Concretamente. Yo. Todas mis baterías. Eh. Este modelo. Lo dejan. Porque se. 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 Los voy a poner un poco destensados, no tirantes, porque esto creo que es importante. Cuando atornille esto uno al otro, puede tener movimientos. ¿Veis la barra? El busbar. Si lo forzo por aquí, esto puede ir para adentro y para afuera. Entonces me da miedo que si los pongo tirantes, se rompiera el cristal o se arrancara de aquí o se estropeara. Lo mismo que hice en el otro lado, que todos los he puesto así, para permitir un juego sin que se rompa el fusible. En todas las uniones de los busbars, he comprado toda esta tornillería en acero no oxidable. Es de métrico 10 y 25 milímetros de largo. Voy a hacer esta configuración. Aprovechando, cortaré unos trocitos de tubo de cobre a unos 8 o 10 milímetros. Tengo de decidirlo esto aún. Y para hacer esta configuración, esto es lo que es para que nos entendamos, es eso. Bueno. Dejamos el vídeo por ahora. Me voy a ir a refugiar a casa porque está empezando una tormenta de miedo. Esto lo voy a carrozar para que quede más bonito. Pondré como una plancha de policarbonato, como una especie de metraquilato. Bueno, ya veremos. Arriba también voy a hacer como un carrozado que tapara todas las conexiones. Habrá un reloj digital individual para, de un golpe de vista, ver los voltajes de cada columna. Así, viendo a un golpe de vista se verá si todo va bien. Aquí irán los lockmonds del Batrium. Supongo que aquí los pondré. Bueno, tengo que dejar la copa a otro vídeo. Lo dejamos aquí. Muchas gracias. Aún no he editado el vídeo. Tengo un montón de cosas grabadas. Os prometo que, si no, me sabréis disculpar si ha quedado largo. Que ya seguro que queda largo. Y... Bueno. Qué bonito que es. ¿Se oye? Tremendo, eh. Bueno. Y el Poggle también quedará bonito, ¿eh? Que sí. Bueno, amigos. Hasta otra. Hasta otra. Esto es un espectáculo de la naturaleza, ¿eh? Bueno. Lo que estaba diciendo. Otro vídeo. Seguiremos hablando. Porque esto dará mucho que hablar. El tipo este de batería. Venga, amigos. Gracias por aguantar los rollos. Y mis divagaciones.